En el moderno barrio de Sokoburu se encuentran el Casino de Endaya y el Centro de Talasoterapia Sergué Blanco. El actual casino, en cierto modo, es el continuador de aquel primero construido en la Residente Croissière a principios del siglo XX. Su entrada forma parte de un bello entorno de fachadas, características de la zona, con balconadas corridas de los más variados colores y hechas en madera. Por su parte, el Centro de Talasoterapia Sergué Blanco, en pleno boulevard de la MED, dispone de más de 18.000 metros cuadrados de instalaciones, en los que se puede disfrutar de los beneficios de sus tratamientos con aguas marinas. En él se han desarrollado técnicas de salubridad teniendo en el agua del mar y en sus propiedades al protagonista de todas ellas. Aquí podemos encontrar un amplio abanico de terapias y elegir la que mejor se adecue a nuestras necesidades, desde curas de adelgazamiento a técnicas antiestrés, pasando por programas de recuperación o de puesta en forma. La oferta se completa con cursos de tenis o un circuito para la práctica de golf.